Bienvenidos a nuestro compromiso con la verdad. Esta es nuestra imagen del día. Así fue recibido el expresidente Uribe en Soacha. La comunidad le recordó los falsos positivos en su gobierno, en el que muchos jóvenes de este municipio fueron víctimas. De este tema estaremos hablando en el transcurso de nuestra presente emisión. ¡Muere hombre mientras hacía fila para ser atendido en oficinas de colpensiones! Decenas de adultos mayores que realizan trámite de pensión se quejan por el mal servicio de esa entidad. Ejército y policía redoblan operaciones para dar con el paradero de ganadero secuestrado en Curumán y Cesar. Policía anunció investigación por muerte de menor de 15 años por bala perdida en el barrio Rebolo. Familiares y allegados repudiaron la muerte. Erosión costera y mar de leva afectan a comerciantes de Puerto Colombia y Atlántico. En el Magdalena se agrava situación por erosión en la vía Ciénaga-Marranquilla, mientras que en Córdoba municipios costeros a punto de quedar incomunicados por el mismo fenómeno. Duro golpea las bandas criminales en el Cesar, capturados cinco integrantes de una organización dedicada a la extorsión. Y espere nuestra vital con la política, ¿cuáles son los candidatos al Senado y Cámara que la están votando de Junrón? ¿Y dónde está el gringo? El gringo sigue en las fiestas del 20 de enero en Cincelejo. Junior y Uniautónoma mostraron en el cuadrangular del Carmen de Bolívar sus nuevas contrataciones. Y espere en entretenimiento los detalles de todo lo que sucedió en el marco de las fiestas del 20 de enero en Cincelejo. Y un resumen de la transmisión especial que versión libre y las noticias de Telecaribe hicieron el día de ayer. Muchísima atención, un hombre de 63 años de edad murió hoy en Barranquilla mientras realizaba la fila para ser atendido en las oficinas de Colpensiones. Tras este lamentable hecho, varios de los adultos mayores sentaron su voz de protesta por el mal servicio. Interminable fila desde muy tempranas horas, por no decir la madrugada, incluso la noche anterior. Tienen que hacer algunos adultos mayores quienes tienen su deseo de obtener una pensión, se enfrentan ante un indolente y casi incompetente, como ellos mismos lo denominan, sistema pensional. El mismo que cobró hoy la vida de José Antonio Mesa Cantillo de 33 años de edad, que desde tempranas horas esperaba un turno para presentar una apelación a la resolución de pensión que le había aprobado Colpensiones. Fue en esa fila donde un paro cardíaco acabó con su vida. La fila era que lo habían llamado de Bogotá a reclamar un retroactivo que le había venido, y en eso el hombre cayó. La fila llega hasta donde era el teatro antes, el cinema. Reparten como 60 fichas y hasta donde llegue, y de ahí el reto que sobra si ya pierden el día, pierden la mañana. Mesa Cantillo, quien había trabajado en la empresa colechera, no solo fue víctima del sistema pensional, sino también del sistema de salud. Según testigos, pasaron 20 minutos para que una ambulancia lo atendiera, pero ya era tarde. Vino a las 4 y media y a las 5 le dio lo que le dio, y cuando ya quisieron venir a llevarlo a algún centro de hospital, ya había fallecido ahí. Ante las quejas de varios adultos mayores por la mala atención de esa entidad, el Noticias quiso conocer el pronunciamiento de las directivas, pero esas solo se pronunciaron a través de un comunicado de prensa en el que lamentaron la muerte de José Mesa Cantillo. Y se llegan operativos del ejército y la policía para lograr rescatar al ganadero secuestrado en el municipio de Curumaní el pasado fin de semana. Las autoridades despliegan operativos por aire y tierra que han permitido recuperar el vehículo del ganadero secuestrado y dos motocicletas de alto cilindraje que al parecer fueron utilizadas en el hecho. En este momento tenemos un personal al mando del señor comandante operativo en el municipio cercano a donde se presentó el plagio. Hay un componente del GAULA de nuestro ejército nacional y también de la Policía Nacional monitoreando las diferentes comunicaciones y algunas otras circunstancias que nos permitan dar con el paradero de esta persona plagiada. Además se ha ofrecido una recompensa de 5 millones de pesos por la información que ayuda al rescate de esta persona. En Valledupar un compromiso con la verdad. Para las noticias les informó Ramón Meneses. Y hasta ahora tenemos otros hechos importantes aquí en las noticias. La problemática por la erosión costera y el mar de Leva afectó a comerciantes en Puerto Colombia. Autoridades departamentales anunciaron que se tomarán cartas en el asunto. Tras las emergencias presentadas el fin de semana en los balnearios de las playas del Atlántico por la erosión costera, la SEREA en conjunto con la gobernación de nuestro departamento iniciarán una serie de obras para mitigar los daños y evitar más tragedias. El día de hoy hay una visita de funcionarios de la Dirección de Asuntos Marinos del Ministerio. Nosotros estamos apoyando en el tema del licenciamiento ambiental y de todo el tema que tiene que ver con los componentes ambientales de las obras que se van a realizar en cuanto a estabilización de playas. Y estamos tratando con el alcalde de buscar también una solución al tema de la madera que arrastra el río Magdalena y que de alguna u otra forma mantiene bastante digamos sucia algunos sectores de las playas. Durante una reunión entre los alcaldes de los municipios del Atlántico, el gobernador y el director de la Corporación Autónoma Regional, Alberto Escolar, se conoció la agenda de temas prioritarios y las inversiones que se harán en el departamento. El presupuesto total de inversión de este año ronda los 45 mil millones de pesos y en temas de recursos hídricos estamos hablando de alrededor de 20 mil millones. Hay unos recursos que están comprometidos hacia determinados temas, otros que están disponibles para ejecutar algunos proyectos que los municipios han venido presentando a la corporación y que ya agotaron todos los controles de habilidad técnica, de manera que vamos a trabajar conjuntamente con la gobernación para priorizar cuáles son aquellas acciones que se requieren en este momento en los municipios que tengan puntos críticos. Tatiana Martínez Olivo, Las Noticias, un compromiso con la verdad. Y a propósito de este tema, la costa marítima de Córdoba corre el riesgo de quedar incomunicada por la erosión que amenaza la vía principal de comunicación terrestre entre San Bernardo del Viento, Moñitos y Puerto Escondido. La corriente del río Sinú amenaza dejarse en la principal vía de comunicación a San Bernardo del Viento, Moñitos y toda la región costera del departamento de Córdoba. Uf, imagínate, 34 mil habitantes del municipio de San Bernardo del Viento más los 25 mil en promedio que tiene Moñitos quedaría intercomunicado. A menos de un kilómetro de San Bernardo del Viento, la carretera comenzó a ceder espacios por efecto de la erosión que hace 15 años se la desapareció y obligó a abrir un nuevo paso. Nosotros como municipio hicimos un requerimiento ante INVIAS, ante la CBS, de la autoridad competente para este tema, pero hasta la fecha no hemos tenido ninguna respuesta. Es lastimoso porque la erosión sigue socavando esta importante vía que dejaría incomunicado tanto a San Bernardo del Viento como el municipio de Moñitos. Sumado a estos riesgos, los hoteleros y comerciantes ven amenazadas sus actividades, pues por esta vía transitan turistas hacia las playas y los alimentos que abastecen varias plazas del Caribe. Para las noticias, Davis Palomino, un compromiso con la verdad. Y con la captura de cinco integrantes en el departamento del Cesar, la Policía Nacional realiza operativos contra los integrantes de la banda Los Urabeños. En diferentes operativos realizados en Valledupar, la Policía Nacional dio captura a cinco integrantes de la banda delincuencial de Los Urabeños que operan en el departamento del Cesar. En la primera acción, aprendieron a Edimael Pérez Arbaez, alias El Mono, y quien sería el cabecilla de esta organización en varios municipios del sur. Igualmente, fueron detenidos Jorge Alberto Ortiz, quien era el encargado de atentar contra la integridad y la extorsión de las víctimas. Además, una mujer identificada como Ángela Tolosa, de 55 años, y quien se dedicaba a las labores de inteligencia. Así mismo, fueron capturados de Ibiza Arnulfo Chaverra y José Yepes Carreño, quienes también pertenecían a este grupo ilegal. En Valledupar, un compromiso con la verdad. Para la noticia desinformó. Muy bien, y con esta información, nosotros hacemos una pausa comercial aquí en las noticias. Así es, primera pausa y en breve retornamos con mucho más. Recuerden que nuestro compromiso siempre es con la verdad. Volvemos. ¡Gracias!